Voy a presentar a nuestra gran sister, Mika. Él está en la casa, bro. Asignación de Breaking, Flow Integral, productora, gestora. Hay muchas cosas que te caracterizan como ser, ¿no? Y como uno te puede conocer desde varios ramas y conexiones como Mika. Pero bueno, la gente también quizás te conoce por primera vez y esto va a estar buenísimo porque siempre es bueno uno poder presentar quién pasa aquí por la mesa, quiénes somos, qué representamos, cómo nos gusta ver este camino de creación. Y después, Ata, ¿qué nos atraviesa? ¿Qué te atraviesa vos en la vida? Ya que lo conectamos esto de todo lo que realizás en la cultura, ¿no? Y en muchas cosas más también, como Mikaela. Sí, a mí, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. A ver, pará, ¿qué dice? Se me escucha medio bajita, ¿no? Yo me siento que estoy medio bajita. Sí, ahora lo acomodamos en mí. ¿No lo vamos a solucionar o no? Sí, ahí lo levantamos un poquito. ¿Qué pasa si lo subo un poquito? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, a ver, ahí el Chaco te va a operar. Él sabe, él es el que sabe. Exacto. Bien. Mientras lo acomodan. Porque soy medio petiza, entonces me... Es una buena forma. Es robótico todo, ¿viste? Claro, claro. Medio Transformer, ¿no? Ahí va. Ahí se... 2021. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Cómo queda con la cámara? Sí, se cruza con la cámara. Bueno, eso puede pasar. Pero es un buen estilo. Es un buen estilo. Queda excelente. Y si no, bueno, me pueden seguir por las redes y también me van a ver entera sin el micrófono enfrente. Me encanta, me encanta. Bueno, nada. Primero, gracias por el espacio. Por supuesto, me encanta todo lo que pasa por Tape Hip Hop. Y atraviesa Tape Hip Hop primero, ¿no? Estar acá presente. Hace muchos años que los sigo, que los escucho. Tengo de las primeras calcos, como le he mostrado acá al maestro. Es verdad, sí, sí, sí. La calco, la school vieja. Sí, la del cassette. Exacto. Y está en mi hard drive, con lo cual va a seguir por un tiempo hasta que deje de tener toda esa memoria y esa información fehaciente va a seguir estando ahí. Que esperemos mucho tiempo más. Sí, sí, por favor. Mucho tiempo más. El Hip Hop me atraviesa más que nada. O sea, me pasa algo re loco que es que hago bastantes cosas. He pasado durante diferentes etapas de mi vida, pero siempre está el Hip Hop ahí metido y como dando una guía de por dónde seguir y por dónde seguir formándome más que nada en todo lo que estoy haciendo. Así que hoy me invitaron para hablar de algo muy especial que a mí me encanta, que me hace muy feliz y que es los 10 elementos del Hip Hop, ¿no? Y particularmente el décimo elemento del Hip Hop, ni más ni menos que ahí ese me atraviesa por un montón de lugares y puedo decir que me ha cambiado la vida y me ha hecho ser quien quien soy hoy, ¿no? Hermoso. Qué bueno, qué lindo escucharlo. Me pone muy feliz. Hermoso. Aparte es una data que, bueno, tratamos siempre de recordar aquí en la mesa desde los inicios de... También desde cuando lo supo cada uno. Uno se va enterando. Es el último elemento. No hace muchos años que sucedió. Bueno, vos estuviste pasando data también. Y está bueno poder seguir... Los machetes. Los machetes. Los machetes. Poder seguir, decirlo a la comunidad porque aún seguramente debe estar la data de los primeros 4, 5 o aún se sigue diciendo sobre los 9. Que no es que está mal, sino que, bueno, tenemos que ocuparnos ahí todos de recordar este elemento número 10. Que vos tenés una data que se pica todo, ¿eh? Está desde el 2016. Claro. Mirá, ya empezamos con info. ¿No? Como tomar conciencia de eso también. Nosotros estamos heredando una cultura que viene de muchos lugares en particular, pero digo, nos llega a nosotros ya con una historia de por sí y hay que entender que a donde esto se gestó, como hip hop en particular, sigue en movimiento como cualquier organismo vivo y siguen pasando cosas. Entonces, a mí lo que me pasa es que también tuve la posibilidad y elegí tener la posibilidad de viajar y vivir en Nueva York. Entonces, pude dejar que nuevamente me atraviese por un montón de lugares y situaciones, como por ejemplo la proclamación de este décimo elemento que es la salud y el bienestar. ¿Sí? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, 10 elementos. Vamos a hacerlo muy breve. ¿Hablamos de los 10 elementos o seguimos directamente? Un listadito. Un listadito. Rápido, así. Salpicado. ¿Quién sabe el primero? Yo, para mí, es el conocimiento. Bien. Hay otro que es el Breaking, ¿no? Que, bueno, Natu Figueredo viene acá y representa el Breaking. Gran amiga, gran socia, vicepresidenta de la Asociación Breaking Argentina. Jefa, jefa. Está ahora en vivo, está teniendo historias, seguramente está conectada, estuvo ahí prendida en esta fecha. Está en vivo acompañándonos como también Haun, también que pertenece a la familia. Y Gerre. Sí, así es. Están ahí prendidos con nosotros. Así que, hermoso. Hermoso. Y, bueno, tenemos el MC también, ¿no? El MC. Que es otro elemento. El graffiti. El graffiti, beatboxing. Digo, esos son como los más conocidos que dentro de todo... Bueno, y el DJ, por supuesto, que sin DJ no hay fiesta. Exacto. Y sin DJ no hay breaking. No DJ, no show. Sí, sí. Exacto. Con lo cual, esos son los claves que todo el mundo conoce. Ahora, ¿cuáles son los otros? La moda callejera. El estilo. El hip hop impacta en absolutamente todas las modas. Y hoy, más que nunca, el hip hop latino, ¿no? Tiene como un peso. Sí, total. Y una presencia súper importante. El lenguaje callejero. Claro. Brother. Brother. Sista, ¿no? Y todas esas palabras que hoy decimos todos de repente. En la casa, en la casa. Alguien está en la casa. Sí, sí, total. Es muy hip hop también. Sí, sí. Y podemos seguir por una lista eterna, eterna, eterna. Es verdad. El conocimiento, como dijo el caballero, el emprendedurismo, que sé que han traído a varios emprendedores. Y bueno, también ahí me siento súper presente a través de mis emprendimientos hip hop. Por supuesto. Y bueno, me falta alguno. Dije el lenguaje, dije todo. Me falta el décimo, que es justamente Salud y Bienestar. Exacto. Eso sería lo que compone nuestra cultura, nuestra comunidad. Para los que tal vez no están tan al día, estos elementos existen. Kairos One lo canta en sus canciones, como no lo inventamos nosotros. Absolutamente. El décimo elemento se proclama el 21 de abril del 2016 y se firmó un acuerdo entre todos los pioneros y personas que formaban parte ya, como algunos raperos. Stick de Dead Press es uno de los más militantes y reconocidos en cuanto a eso. Kairos One es vegano, no sé si ustedes lo sabían, pero Kairos One es vegano y en el 2000 ya estaba haciendo canciones. Beef, por ejemplo, es una canción que habla justamente de eso. Entonces, tal vez no se tiene muy en cuenta, pero está súper presente. Y más que nada en lo que tiene que ver con la cultura hip hop en cuanto a conocimiento y en cuanto a desarrollo individual y en conjunto, ¿no? Total. Sorry. Se escapó ahí. Un audio, un audio. Sí, sí, estoy de modo ahí, producción tirando unas señales y se escapó. Disculpame que te interrumpí. Por favor, no pasa nada. Esto puede pasar, gente. Esto es todo así. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Todo puede pasar. Estamos en vivo. Entonces, sí, nada. Esto viene cultural. Digo, hay un oído ahí como consumidor que se mantuvo pasivo ante, digo, muchas bajadas de data que están presentes hace muchos años. Todo esto se basa, o sea, el décimo elemento se basa en la declaración del hip hop, que también me parece importante traerla a colación, que se hace en el 2001. Mucha gente no lo sabe, pero somos una comunidad súper estructurada en un montón de cosas en en cuanto a presentarnos como pacíficos, a presentarnos como saludables y muchas veces se ve nuestra cultura como algo que tiene que ver con las drogas, que tiene que ver con el aprovecharse del otro, o que las mujeres denigran... No, todo esto que ya sabemos, ¿no? Yo tengo una anécdota que siempre recuerdo de Carlos Juan, que dice, él comenzó a rapear por hambre, ¿no? Rapear, no tenía para comer, no tenía plata, y su primera conexión con una competencia a rapear y decir, bueno, rapeo porque lo necesito, por una necesidad. Ya no esas raíces que van dejando señales de cómo nació todo, ¿no? Es increíble. La evolución me flasha mucho, las etapas y cómo hoy estar hablando de salud y bienestar, como que lo veo todo muy organizado como para el mundo en general, lo flasho por ese lado. Tal cual, tal cual. Y a mí me pasó que viviendo en Nueva York, yo en el 2016 estaba viviendo en Nueva York y bueno, te contaba que había traído, traje ciertas cositas que vengo guardando, un poco de data porque me gusta compartir. Y tuve la posibilidad de estar en un evento de Hip Hop is Green, que son quienes se ocuparon. Kevin Tucker es quien se ocupa de mandar esta carta abierta a los diferentes referentes del Hip Hop, pidiéndoles que nos hagamos cargo de esto y que hagamos una proclamación de este décimo elemento porque formaba parte de nuestra cultura. Quien sigue su lunation y sabe un poquito más de lo que son las matemáticas y demás, no voy a entrar en ese tema porque podemos estar horas hablando, pero va por ahí, hay una respuesta que es justamente la proclamación del décimo elemento de Hip Hop. Hip Hop is Green, que es lo que te contaba. Mirá, si vos lo pones acá, ahí, la gente lo puede ver en la pantalla grande del fondo. Bien, tengo dos, tengo dos, así que lo pueden pasar por ahí para que ustedes lo vayan viendo. Che, me gusta mucho esto. Y yo, mientras, lo voy mostrando en cámara. Pero bueno, es súper importante tener en cuenta esto, ¿no? Esto no es un invento, esto es algo que ocurre y que es parte de nuestra cultura, ¿sí? Cuando tengo la posibilidad de ir a este evento, esta gente de Hip Hop is Green lo que hacen es brindar espacios, o sea, el Hip Hop ya tiene una comunidad, en los centros comunitarios da comida gratuita. Estas personas se ocuparon de organizarse para que esa comida gratuita sea vegana. Ah, ok. Ok, esa es como la primera acción que comete, que genera Hip Hop is Green. Y después, bueno, todo lo que viene con esos movimientos que son emprendimientos de, obviamente, Black Community, que son la mayoría de los que militan y se mueven a través de la cultura Hip Hop en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, a donde estaba yo. Y bueno, hoy por hoy está siendo una movida que se ve por todos lados y llega acá a Buenos Aires, Argentina, no solamente de mi mano, sino también la tenemos a Lu Vuelo con Miel haciendo el libro de los 10 elementos a través de esta proclamación de los 10 elementos, de la cual forma parte de Hip Hop, formo parte yo también a través de mi productora con Interpretation of Urban Arts. Ok. Muy bueno. Estamos todos como patrocinadores y bueno, es el primer libro para niños, para colorear, que va a hablar de estos 10 elementos, ¿no? Y para mí, eso es historia, ¿eh? Es historia, es historia. Y está avalado por ellos, ¿sí? Lu les escribió, les pidió permiso, tradujo esa información y es la primera información en español que se tiene con esto al respecto. Guau, guau. Escrita. Con lo cual, nada, estamos marcando un momento muy importante y también me parecía súper importante traer esto, ¿no? Como investiguemos, estoy trayendo data muy concreta. O sea, véanlo, yo a él le mandé tres cosas y de esas tres cosas está la declaración de Hip Hop en el medio como para que puedan chequear. Y cómo estas personas también se van laburando para hacer hasta una sopa de letras para que los niños puedan ver cuáles son estos fundamentos, ¿no? Qué divertido, qué entretenido y qué nutritivo, diría yo. Sí, sí, es parte de todo lo que tiene que ver con esta comunidad y esta cultura. A ver, no nos olvidemos. A ver, yo acá, así. ¿Quieren que lo mostren por acá? Ahí, mostrame la sopa de letras. Hermoso, y abajo tiene palabras en inglés, pero por ejemplo dice natural, orgánico, vegetariano, vitamina, dulce, proteína, nutrientes, energía, digo. Está todo adentro de lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y me pasaba un poco esto, el movimiento es salud. Entonces, si nosotros somos un movimiento, un organismo viviente, como decimos, de nuestra cultura, es parte de todo eso. Así que, bueno, esta es parte de la nerdeada que tenía para traerles, para contarles. Son 10 elementos, estamos súper, súper activos. El Hip Hop no se murió, está más vivo que nunca. No, absolutamente. Y de la mejor manera, algo que es súper importante y es una base de nuestra cultura, es la unidad. Por eso es importante que traigamos estos 10 elementos, ¿no? Que entendamos que no es o el graffiti, o el DJing, o el MCing, sino todos los elementos en conjunto hacen que hoy estemos en esta mesa sentados hablando de esto en particular. No uno solo. Y es un poco lo que a mí me enamora, ¿no? De esta cultura, que somos parte todos. Está bueno cuando uno puede encontrar ese elemento inconscientemente, por ahí no sabía el Hip Hop, y le encantaba la ropa, el diseño, el estilo, y se da cuenta que tiene un elemento en sí que por ahí no lo pudo ver, y con el tiempo lo vas viendo, ¿no? Indagando, sabiendo de qué se trata. A mí me motiva un montón la cultura. Bueno, ya que uno está expresando lo que siente por el Hip Hop, nosotros pusimos un sorteo en nuestro Instagram, ahí estábamos activando, y hoy se va a sortear en vivo. Y la consigna tenía que ver que es para vos la cultura Hip Hop, comentarios van a dejar, y la gente va dejando, ¿no? Uy, 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 uy. Y flashan lo que sienten cada uno entrando en la cultura, conociendo de a poquito qué les va generando. ¿Sabés que tengo una pregunta para hacerte que salió ahí de la PRO? ¿Qué ciudades vos pudiste conocer allá, en Nueva York, sectores como muy Hip Hop? ¿Podrías decirlo así? Bueno, Brooklyn, que fue donde viví los tres años y medio que estuve, en todos los lugares a donde viví, porque fui rotando, pasé por Bed Stuy, que era donde nació Biggie, donde nació Jay-Z, donde nació Beyoncé. Ese barrio tiene mucho, mucho Hip Hop, de hecho trabajaba, tipo, en la esquina donde Biggie iba a comprar el pollo frito, ¿no? Como esas cosas muy básicas y que de repente una ni se entera, no sé, le servía el café, trabajaba en una cafetería y le servía el café a, bueno, esta mujer que tiene la ropa Walker Ware, que es April Walker, que, bueno, es una gran diseñadora de los ochentas, noventas. Yo ni sabía quién era ella y de repente le compré ropa en la esquina de la casa porque... No, tremendo. No, como esas cosas que solamente te pasan cuando estás ahí en la meca. Claro, total. Después, bueno, estuve también en Los Ángeles, estuve en San Francisco, Oakland, increíble. No, qué hermoso, te fuiste, pasaste, pudiste visitar un montón de lugares. Sí, 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 estuvo, me quedé con ganas de muchas cosas porque, bueno, como estaba viviendo también no estaba tanto de turista sino sobreviviendo y ahí construyendo todo desde la adversidad del inmigrante, pero... Absorbiendo, ¿no? También todo. Todo, 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 es permanente. En Los Ángeles, ¿qué estilo iba? Es como yo tengo referencia, por ejemplo, el G-Funk, ¿no? Me imagino un poco ahí, mucho funk por lo general. ¿Te pasaba también que en cada zona hip hopa te cambiaba un poco el estilo musical? Claro. Definitivamente, es como acá cuando vas, no es lo mismo cuando vas a Puerto Madryn que cuando vas a Santa Fe, ¿no? Hay como otra temperatura, otra cultura, otra forma de hablar, es lo mismo. El West es como mucho más relajado, mucho más tranquilo en Nueva York, que es intensidad al palo, ¿no? Total. Pero también resiliencia permanente. Hay algo de ese ritmo que necesitas en algún momento generar como una limpieza a través del arte porque si no es mucho. Hay mucha, mucha data. Yo creo que depende mucho a dónde vayas, pero sí, tuve la posibilidad de recorrer bastante y sigue vivo en cada esquina, ¿no? Viendo a dónde vayas, en verano en Nueva York, todas las ventanas están abiertas y escuchás desde calipso hasta jazz, a tipo latino, salsa, hip hop. ¡Qué lindo! Mucha raíz musical. Te cambia la energía, o sea, salís afuera y escuchás un poco de todo y nada, te metés en una rutina, en una realidad, en una cultura, en un contexto totalmente distinto que te nutre de millones de formas. Sí, y a mí me pasó que yo ya venía en un momento en donde ya estaba conectando con la salud y el bienestar por una lesión que había tenido antes de decidir viajar a Estados Unidos y bueno, eso terminó también como de acomodar, de decir, ok, estas son las bases de todo lo que yo quiero saber, ahora traer todo este conocimiento para Argentina, ¿no? Siempre que me fui para afuera fue porque sentía que acá faltaba cierto conocimiento y yo necesitaba conocerlo para poder compartirlo, ¿no? Y la necesidad de traer personas también para acá y bueno, es lo que hoy me lleva a tener mi metodología de flow integral donde justamente habla de esto, ¿no? La conjunción entre mente, cuerpo y alma a través del movimiento consciente, siempre con hip hop presente porque no puede ser de otra manera. ¿Ese emprendimiento nace cuando vos volvés del viaje? Ese emprendimiento ya tenía, fue mutando como todo, ¿no? O sea, yo ya vengo hace muchos años laburando con lo que es el cuerpo y bueno, a través de lesiones conocí diferentes alternativas para poder rehabilitarme y también darme cuenta de la necesidad de conectar con el cuerpo todos los días, lo que sea, ¿no? Como cinco minutos parar y decir, ok, ¿cómo me siento? Cierro los ojos, me duele un hombro, me duele la espalda, me duele... Comí bien, tengo la panza llena, ¿no? Como, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Ok, ¿desde dónde salgo? ¿Desde dónde me muevo? Volverlo consciente. Tal cual. Justamente lo que decís. Como algo de también, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tal vez tomarnos tres minutos para lavarnos el cuerpo y ¿qué pasa con lo que está dentro del cuerpo, que son los órganos, no? ¿Cuándo nos ocupamos de que ellos estén bien o de sentirlos? Che, me duele el estómago, ok, ¿dónde me duele? ¿Me duele? ¿Qué me duele? ¿El apéndice? ¿Me duele la boca? ¿Me duele el... Claro. Como, ¿desde dónde está el cuerpo manifestándose, comunicándose? Porque en verdad lo que hace es eso, comunicar. Total. Nos da una señal y nosotros por ahí la pasamos de largo. ¡Vamos a la pastillita! ¡Ah! Hay un mundo de placebos legales hermoso. Sí, 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 es verdad. Tal cual, tal cual. Es que es un consumo así como medio como ciego. Sí, sí, sí. Nada, después llega un punto que ya el ibuprofeno, que ya esto, que lo otro no te sirve más. Pero es naturalizado, ¿viste? Es como me duele la cabeza, me tomo dos porque ya uno ya no me alcanza. Es tremendo. Sí, te armás el... Hace mucho tiempo dejé de tomar medicamentos. Tomás uno a las seis, uno a las ocho, uno a las doce, te haces el... No, tomólo cada seis horas y estás pa, 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 pastillita. No, no, total, capaz ya no te duele, digo. Te dijeron que lo tenías que tomar cada seis horas y lo estás tomando. En caso de automedicación, no, digo, el doctor me dijo que lo tome. No, bueno, te digo, dolor de cabeza y ibuprofeno. Dolor de hombro y ibuprofeno. Estás con estructura de ibuprofeno. Todo el tiempo pastillita. Y también la importancia de entender los procesos, ¿no? Como si vos te estás dando cuenta de que eso no te sirve y querés hacer un cambio, no lo hagas de un día para el otro. Tomate el tiempo de entender que no es simplemente dejar de tomar el ibuprofeno, ¿no? Como hay todo un montón de cosas que acompañan. Y me pasa con esto de las palabras que utilicé para Flow Integral. Tienen un sentido muy grande, ¿no? Como ya lo hemos hablado con Miguel, que el poder de la palabra es súper importante. Bueno, a mí me pasa algo con la etimología de las palabras. E Integral tiene que ver con algo todo completo, sin que falte algo, ¿no? Entonces, si somos un todo, si hay una integración de todo, es todo. Es todo. Si está, es todo, broda. Como fíjense, pero es absolutamente todo, ¿no? Y desde ese lugar, el Flow que tiene que ver con esto, con la sinergia, con el movimiento, en un equilibrio constante. Que no es quieto. Al contrario, el equilibrio siempre se mueve. Entonces, ese Flow Integral te trae a, ok, hoy me siento de esta manera. Le estoy dando con toda, estoy con tape hip hop, tengo que hacer tres presentaciones, dormí tres horas. Ok, le puedo dedicar 15 minutos. Tal vez simplemente medito, pero me tomo esos 15 minutos. Mañana tal vez me siento mejor y le dedico 20 y me muevo, ¿no? Pero saber que esos 15, 20 minutos por día pueden cambiar tus ganas de. Sí, totalmente. Desde ahí empieza, y de ahí empieza, ok, dejo esto, bueno, me doy cuenta que me estoy sintiendo mejor, entonces mi cuerpo ya me empieza, empiezo a escuchar que mi cuerpo me está pidiendo. Después hablemos de alimentación, después hablemos de todo lo que quieras, pero empezá por la base que es el mismo templo, ¿no? Claro, claro, lo que es uno, ¿no? Cómo está acá, por esto mismo. Te hago un parate ahí. ¿Hay comentarios? ¿Hay saluditos? Acá hay varios comentarios, de hecho está Natu, dijo gracias, qué linda mención, también está, bueno, tenemos a medio de los de siempre, Bancando, Arian, GR, está Nils, está Hai, está Belu también, Conexión Urbana, Represente, Victoria, ahí tenemos acá en el chat, ¿no? Cuántos que somos en la mesa, o sea, estamos todos juntos en este momento, ¿eh? Me gusta, me gusta. Así es. Toma, demandá a la familia para que lo vea, a ver si también ahí tiquitiqui, ¿se le queda el mensaje? Sí, pa, chema. Es muy buena esa, ¿eh? Si no estás haciendo nada, Tuki. Me encanta. Bueno, tenemos ahí los saluditos y yo tenía una pregunta en cuanto a Flow Integral, ¿cómo vos lo aplicás ante la gente que va perteneciendo a este emprendimiento? ¿Cómo aplicás esto de decir, llevar ese proceso? Cada proceso es individual y es particular. Hay algo de lo que yo trabajo, yo no solamente soy personal trainer, sino que también soy coach, entonces laburo mucho todo lo que tiene que ver con las emociones y las metas personales más desde el coaching. Y después toda la parte de entrenamiento a través de yoga, movimiento desde la danza, conciencia corporal, como voy mezclando las diferentes metodologías que yo fui aprendiendo. Y bueno, también dependiendo de la elección de la persona. Si la persona solo quiere entrenar físico, ok, nos dedicamos a eso. En algún momento van a salir las emociones, pero lo laburamos desde ese lugar. Si alguna persona quiere solo bailar, perfecto, desde ahí. También van a salir las emociones y a través del movimiento estamos comunicando. Entonces la expresión corporal sale lo que está adentro, te guste o no. Ahora, si vos elegís laburar desde el coaching, hay algo que pasa muy loco que es, como hacemos una primera parte de ver dónde estás, esto de observarnos y ver qué te pasó durante la semana, cuáles son las metas que estás laburando, cómo te estuviste sintiendo. Y después vamos al movimiento, ya se genera algo que va en congruencia una cosa con la otra. Pero se adapta mucho a la persona y más que nada lo que me di cuenta con el tiempo y que es algo que me pasó a mí por estar en contacto con el movimiento, por ser docente, por ser artista, por ser también guía a través del movimiento, es la importancia de entender de que hay momentos y momentos. Si vos no sos congruente con lo que tu cuerpo te está diciendo y seguramente se tensione, seguramente, entonces vamos paso a paso, escuchemos al cuerpo y a partir de ahí vemos cómo nos movemos. Con el tiempo uno se va sintiendo mejor, siento que lo que tiene Flow Integral en particular es algo más paulatino, ¿no? Tal vez vas a CrossFit, vas a Zumba, vas a otras cosas y es tipo, vamos al fallo de una, hacete 20 sentadillas una tras la otra y tipo, hacía 20 años que no te agachabas ni para tirar la basura, ¿no te ves? Te va a costar muchísimo. Te va a doler y te vas a lastimar. Tal vez no ahora, pero dentro de 20 años, 30 años, no vas a sentir eso. Entonces evitémoslo, vayamos paso a paso, cambiemos las conexiones del cerebro en cuanto al movimiento, ¿no? Los movimientos son conexiones neurológicas. Sí. Entonces hay que reeducarse, hay que cortar esa conexión que ya existe y empezar por una nueva. En la selva no vas y te metés corriendo de cabeza. Claro. Vas a ir cortando la primera vez, la segunda vas armando el sendero, la tercera ya es un poco más conocida y desde ahí también está bueno entender eso. Es lo mismo, como funcionamos como un organismo vivo y hay que tenernos paciencia. ¿Cuánto tardamos en aprender a caminar? No, total. Un año, un año y medio, mínimo. ¿En hablar? ¿Un poquito más? Sí. ¿Cuándo perdimos esa paciencia, no? Y esa perseverancia. Sí, total. Bueno, justo esta era, ¿no? Tipo toda esta era tecnológica que nos propone lo inmediato, el instante, esto de te está pasando, compartilo y a la vez que compartís se ve por muchísimas personas. Lo que estás haciendo es como lo más en directo que hay y creo que inconscientemente pretendemos que eso se aplique a todos los aspectos de nuestra vida y por eso digo, el tener que ser productivo, el tener que ser, no sé, eficiente, como que de repente bajan muchas estructuras de esto, de este ritmo nuevo que se está implantando. Y creo que está esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, freno 5 de toda esta velocidad de lo que es el todo y me enfoco acá, ¿no? De donde nace esto que decís. Nuestro movimiento en general. ¿Cómo caminás? El ser. ¿Cómo estás caminando en la calle? ¿Cómo caminás? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? ¿Qué está pasando? ¿Entendés? Nada. Sí. Analizarlo. Una cosa es tener y otra cosa es querer. Tengo que es una cosa. Ahora, quiero que es algo que se nutre, es algo que se crea, ¿no? Como el querer tiene que nutrirse desde algún lado. Si es todo el tiempo, tengo, 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 llega un momento en que no te va a dar más la energía. Total. Entonces, empecemos a pensar realmente qué es lo que queremos hacer. Digo, esto es como yo me manejo y cada vez estoy más segura. Hoy por hoy estoy manejando cuatro emprendimientos. Todos están conectados con el hip hop. Gracias a Dios, amo absolutamente todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Como aprender también a filtrar y decir, ok, ¿qué es lo que quiero? Quiero esto, perfecto. ¿Cómo estoy poniendo mi foco ahí? ¿Cómo me estoy presentando? ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi compromiso conmigo, con mi bienestar, con el sentirme bien? Hay veces que sale mejor, hay veces que es un poco más complejo. Vivimos en un ritmo a puro, puro, puro ritmo. Es una realidad. Pero mientras más sanos estamos también y mientras más nos tomemos esos días, más fácil va a ser estar vitales también. Tal cual. Yo tengo algo muy de super productividad, que es muy fuerte, pero lo puedo mantener porque soy saludable. Si yo no mantuviese ese estilo de vida, no sería posible. En cuanto al hip hop, por ejemplo, el elemento. Cuando esto se... Perdón, vuelvo al elemento porque todo lo que estás vos contando y lo que nos surge compartir y expresar es lo que genera este elemento que fue aplicado. Digo, ¿cómo llegaron a esa idea de decir, bueno, esto tiene que pertenecer al hip hop? Bueno, ahí está el creador de hip hop es green, que es lo que te pasé el otro día, que se llama Keith Tucker. Keith Tucker es la primera persona que arma, escuchá esto, un programa de radio hablando de los 10 elementos. Hablando de los 9, o sea, habla con Cara S1 y empieza a hacer entrevistas. Creo que te lo mandé antes de venir a radio, no estoy segura. Puede ser que lo haya guardado en YouTube o que te lo haya mandado, no lo recuerdo. Si no te lo mandé, haceme acordar porque pensé mucho en vos. Y bueno, él tenía esta radio en la cual hacía diferentes entrevistas de los 9 elementos y con el tiempo fue él quien escribió esta carta que se llama Open Letter to Hip Hop, que le manda a los pioneros. Sí, esta que vimos hace un rato. Y a los representantes. Esa es la proclamación. Alineza cuando manda como support, vengan a apoyar esta movida. Hablando un poco. Antes manda una carta a Stick de Depress y a algunas personas más que ya estaban en esta movida. Y les pide que por favor nos juntemos entre todos, porque soy parte de esta comunidad y de esta cultura, que nos juntemos entre todos para que ellos puedan firmar esta proclamación. Y se pone un día y una fecha, se hace en Harlem, en la librería Sconberg, el 21 de abril del 2016. Celebrando la nueva era verde, que es como la llaman ellos. Y bueno, ahí es donde se decide que este va a ser el décimo elemento. Hay unos puntos que desarrollan después cuando anuncian el elemento. ¿De qué trata? Y ahí habla del cuerpo, de la alimentación, algunas cosas más. ¿Desarrollan? Sí, de hecho, en esto que les mostraba acá, habla un poquito de eso. Porque lo que dice justamente es, como, déjenlo saber, ¿no? Que sea sabido esto de que la cultura, de que el hip hop es una cultura que tiene más de 40 años de existencia. Y tiene que ver con millones de personas por todos los lugares del mundo. Que se sepa que el hip hop fue representado y manifestado con nueve elementos, como los elementos que ya nombramos. Que se sepa que hoy la comida, las... The forest, como donde están los pinos y demás, no me sale en español ahora. Los bosques. Los bosques, gracias. Ahí estamos. Los bosques, las tierras, las personas, los animales, el aire y el agua, están todos en conjunto, tienen que ver con esta cultura. Que se sepa que el hip hop realiza cosas para que el planeta y el ambiente, el medio ambiente, no esté más intoxicado y deje de volverse tóxico. Porque es nuestra forma de vivir y tiene que ver con las manos que utiliza el hombre para crear. Y así sigue, ¿no? Que se sepa que el hip hop reconoce el trabajo, la responsabilidad y el poder de cambio de nuestro ambiente, el medio ambiente que nos está rodeando, para alinearnos en balance con la naturaleza. Oh, sí. ¿Sí? Que se sepa que hay muchas personas del hip hop que comen alimentos que hacen mal y agua que todos los días... ¿Cómo es que dice? In the home of food and water every day... Estoy traduciendo, sí. Estás traduciendo en vivo. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Traducción en vivo. Interpretando, como quien diría. Que es uno de mis skills que me ha dado el hip hop. Muy bien. The flesh of other animals which are being pumped with chemicals. Sí, y comiendo todos los días y digeriendo a otros animales que están siendo alimentados con químicos maltratados y matados. Hip hop sabe que las factorías, que las fábricas de animales es una de las primeras razones de las causas número uno de destrucción de nuestro medio ambiente. Y las últimas dos dicen que se sepa que estamos en una misión personal. Obviamente existen ambientes en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Se hacen huertas comunitarias en los barrios. ¿Sí? Y esto se vende. Vos podés ir a comprar. Así como te llega el bolsón a tu casa acá. Allá en todos los barrios en Brooklyn, por lo menos, he visto miles. Están estos lugares a donde vos podés comprar las gallinas felices. Podés comprar también todo lo que tiene que ver con lo vegano. Entonces, hay un militarismo súper fuerte desde eso. Y el último dice que, obviamente, que se sepa que todo lo que ingerimos como comida es lo que nos da fuerza y es la experiencia espiritual que conecta con el universo. Se fue, se fue, se fue. Universal, universal total. ¿No? Que hay mucho del universal. Quien está estudiando y sabe del hip hop y sabe de Zulu Nation y todo lo que Zulu Nation trae como conocimiento, tiene algo de universal y es súper importante entenderlo eso, ¿no? Como se habla de algo que va más allá del planeta. Sí, sí, sí. Y que tiene que ver con las leyes y todo lo que nos rodea. Entonces. Datón. Ay, se puede buscar esto, ¿eh? Está en internet. Excelente. ¿Cómo lo podrían buscar? Décimo elemento del hip hop lo pueden encontrar tranquilamente. Excelente. Hermoso. Dos cositas. Me flasha esto de que la gente sepa que hay como una organización, ciertas personas pioneras que dan como ese aval de decir, bueno, esto se puede agregar. Y digo, bueno, capaz que uno con los años y la experiencia le surge una idea de que podría pertenecer al hip hop y le pasó a esta organización, ¿no? Es decir, bueno, algo que tiene que ver en realidad con la vida, adaptarlo a un elemento de un movimiento, de una cultura que ya se venía luchando hace años y entró en una cultura. Eso, ese pasito de extraer algo de un lugar que entre en una comunidad, me lo llevo por ese lado, ¿no? Es que la cultura es comunidad, que es un poco lo que hablábamos el otro día, Miguel. Nosotros hay veces que siento que todavía somos muy jóvenes y no entendemos que estamos replicando algo que para ellos es y los, nuevamente, atraviesa desde un montón de lugares, ¿sí? Hay varios años en la cultura hip hop en Argentina, pero también hay algo de estar replicando en algún punto, hacerlo nuestro, porque lo hacemos nuestro, lo vivimos, lo dormimos, lo comemos, lo soñamos, más hay que entender que para ellos es, no hay una cuestión de si es o no es hip hop, simplemente está en todos lados y atraviesa la cultura mundial e impacta a la cultura mundial. Entonces, es un poco nuestra responsabilidad, si somos parte de esta comunidad, de identificarnos con algún elemento, de identificarnos y entender que nuestro rol en la comunidad, a través de los elementos o a través de cualquier conocimiento que pueda nutrir, ayudar y organizar esta comunidad, es importante. Sí, creo que, ponele, si vos no estás con el elemento número 10 o por ahí no haces, no importa que hagas los 10, no es necesario que estés haciendo los 10, sino con que uno que ya estés aportando ya haces ese granito para seguir evolucionando. Y jugá, jugá, conocé todos los elementos, agarrá el lápiz y dibujá y si querés rimar, rimá y si querés tocar una bandeja y tenés la oportunidad, te lo pido por favor que lo hagas, no la vas a poder creer. Como investiguemos también y entendamos qué es lo que es todo lo que hacemos, ¿no? Porque todos los elementos tienen algo muy particular y hacen laburar una parte del cerebro, del espíritu, de todo. Entonces, está bueno como conocer, preguntar, acercarse, observar. Ser curiosos. Ser curiosos. Tal cual. Para seguir aprendiendo, como estamos haciendo en este momento, aprendiendo un montón. Así es. Todos los que están en vivo, nosotros que estamos aquí compartiendo, observando, gran información, muy exclusiva. Permiso, agarro de vuelta la hojita. Sí, por favor, un placer. Porque esto viene desde allá. Viene desde allá. Viene desde allá. Nunca pensé que esto que me traje iba a ser para poder hablar en una radio. Sí, sí, sí. No, y está sucediendo en este momento que a mí me flasho un montón y creo que es muy, también esto de tener una hoja, ¿no? Estas cosas, ¿no? De antes, tiene otra cosa, el tocar, poder sentir, verlo. Todo tiene su detalle muy hip hop, le diría yo. Bueno, estamos llegando medio al final de la charla, pero pasó así la... Sí, sí, sí. Tiramos data, nada más no poder. A pleno. No, es un montón y para repasar, y por supuesto, aquella persona que se conecta ahora o que está viendo después el programa o como sea, vamos a subir los recortes y vas a poder chequear toda la datation que está sucediendo sobre el elemento número 10 de esta cultura hip hop que fue en el año 2016. 2016, así es. Voy aprendiendo, voy aprendiendo ahí, recordando. En cuanto a asociación de breaking, en cuanto a ABBA, ¿no? Presidenta de una asociación, algo que cada vez va activando muchas cosas hermosas para la cultura, para el breaking, para la comunidad en general. ¿Qué podrías contarnos en cuanto a esto también que te representa y que es como un rol importantísimo, ¿no? En todas las visiones. Creo que el llevarle el estilo de vida que llevo también me da la posibilidad de poder estar centrada y enfocada para ocupar este rol que para mí es una gran responsabilidad. Estamos a full, estamos asociando personas de todos, o sea, los tres elementos más que nada, DJing, MCing y breaking, son los tres elementos que tienen que ver con el breaking en particular y estamos articulando desde esos tres elementos. La idea es algún día poder llegar a gestionar los 10 elementos, obviamente, o generar espacios a donde puedan estar los 10 elementos, pero hoy nos encontramos a través de capacitaciones, se habla del bienestar, se habla de la salud, se habla de muchas cosas que son importantes ahora que esto de que el breaking se proclama deporte está muy pegado a esto de estar bien, de prepararse, de nutrirse, de fijarme cómo me estoy moviendo y a dónde quiero llegar si estoy bailando y practicando este deporte o compitiendo. Entonces, yo como presidenta me ocupo más de la parte, más allá de que soy presidenta, me ocupo más de la parte que tiene que ver con torneos y competencias. Se vienen torneos, se vienen competencias antes del fin de año. Así que, y también hay un curso espectacular que estamos dando con dos profesores hermosos que no lo damos nosotros, pero sí nos han invitado a poder formar parte. Estamos sorteando unas becas. ¿Esto dónde lo podemos ver? Eso está en Breaking Argentina, en Instagram. Sí, tenemos en Instagram, producción. Esto está en Breaking Argentina, en el Instagram. Y estamos moviendo muchas cositas porque entendemos que lo más importante es primero educarnos. Se pueden hacer muchas cosas. Podríamos estar haciendo un montón de cosas, pero hay una realidad y una necesidad cubrir que tiene que ver con la educación. Ahí tenemos. El sorteo es justamente para este curso que les estaba contando. Ahí abrimos el post del sorteo. Sí, ese que está ahí es Horacio Anselmi y Andrea Manso. Check it out. Una beca completa para poder aprender sobre la preparación física para la danza, ¿no? Qué posibilidad única para quienes bailan. Yo bailo hace más de 16 años, con lo cual para mí esto es algo que yo nunca pude tener la posibilidad de acceder. Así que no se lo pierdan. Estamos educándonos, estamos generando espacios de compromiso y de responsabilidad de nosotros aprender y practicar para después poder... Eso, compartir la información. Eso es increíble. O sea, realmente esto que decís es muy importante bajarlo también al consciente. Loco, estas son herramientas increíbles que Breaking Argentina hace rato que viene poniendo en predisposición. Así que, nada, realmente son oportunidades para aprovechar y nada, es todo conocimiento que... Vos decís, bailás hace 16 años y esta posibilidad no la tenías hoy en día. Estás pudiendo abrir este espacio para que suceda, digo. Ahí está la clave, ¿no? Muy real, muy real, muy real. Tal cual. Y desde algo de dejar un legado, ¿no? Como ya hay algo de pensar a futuro también como equipo nosotros y decir, ok, estamos generando esto para que cuando nosotros no estemos esto siga funcionando y haya una base donde puedan agarrar un documento, un papel a donde esté escrito cómo está sistematizado y siga funcionando por generaciones y generaciones, ¿no? Qué hermoso. Va a seguir evolucionando y va a llegar esa herencia para aquella persona que esté afiliada o que pertenezca ya a la escultura hip hop. Una pregunta como de así tipo de cierre que iba a ser la pregunta del inicio, pero es ¿cómo nos podrías contar alguna anécdota de tu primera conexión con el hip hop? Con algo de decir, esto es hip hop o te diste cuenta que era hip hop. A mí me pasó algo muy loco que es que mi hermano escuchaba hip hop, escuchaba reggae roots y escuchaba house music, que son mis bases musicales prácticamente, más allá de otras. Mi papá escuchaba mucha salsa y demás, pero particularmente con el hip hop. Mi amor por el hip hop empieza por el rap francés. Wow. En, no sé, tenía 12 años, hagamos la cuenta, yo creo que 2000, 2000, 1999, 2000, por ahí andaba, entre 1999 y 2001 fue cuando ocurrió mi gran amor y tuve la posibilidad de conocer el rap francés. Yo hablo francés porque en mi familia hay gente en Francia, entonces se ocuparon de poder enseñarnos y fue muy loco porque para mí era lo que la gente que me rodeaba también escuchaba rap francés y le robaba los CDs a mi hermano. Creo que esa es la mejor anécdota. Grabados, los tengo todavía guardados y de hecho el otro día me lo replachó y me dijo vos me decías que no los tenías y que no los encontrabas y en verdad yo te escuchaba escuchando la música. Claro. Le mandamos un saludo a tu hermano. Gracias. Rocco, gracias, gracias, gracias por tanto. Nunca pensé que iba a influir tanto en mi vida. Mirá vos, ¿dónde estás ahora? Así que los CDs grabados de rap francés fueron mi primer amor. I am, Saint Très, NTM, todas esas cosas. Y de hecho tuve el placer, eso después fue muy loco porque cuando estuve en Estados Unidos, I am fue a tocar a Nueva York y por esas sincronicidades de lo mismo que te conté del café con I am, el que venía a tomar el café con su papá era el que organizaba la conferencia de prensa en la Universidad de Columbia con I am. No, no, todo conectado. Y caía Anita Tijoux al mismo momento y estaba yo diciéndole, bueno, esperá que hablo con Dacel a ver si logramos que se conecten. Nunca pasó porque tocaba en el mismo día, imposible, pero hubo una misión ahí tratando de juntar Latinoamérica con Francia, que era un sueño para todes y no lo logramos. Así que el rap francés me ha dado muchas, muchas cosas en la vida, me lo sigue dando y por ahí empezó y después, bueno, empezó el breaking, después fue por el hip hop, traté de grafitear, no me salía, traté de rimar, no me salía. Hoy hago un poquito de todo, pero lo que mejor me sale es bailar y hablar. Hablar, el MC en el micrófono me gusta mucho. Me encanta, me encanta, una gran MC comunicadora, gestora y que da lindos mensajes y buenas energías, que es lo que hemos recibido nosotros en tu compañía y que vuelva a suceder esto de seguir hablando de noticias que surjan en el elemento 10 de la cultura, ¿por qué no? ¿Se viene un capítulo en Argentina de Hip Hop is Green? ¡Opa! ¿Cómo? No, mirá cómo. ¿Cómo? ¿Por qué te pido, por favor? ¿Así nomás? Así cerramos la charla, así, con eso, con eso. Lo dejo ahí. Dejalo ahí. No, me está matando esta mujer. Muy exclusivo, muy exclusivo, elevadísimo. Estoy absolutamente fascinada con toda la data que trajiste, con tu energía. Hice la tarea, hice la tarea. Muy bien, 10 puntos. Y aplausos le pedimos desde la operación y nosotros también. Mita, está en la casa, ha estado con nosotros. Increíble. Los aplausos llegan. Puño también, agradecerte. ¿Algo más que quieras expresar antes de que nos vayamos con un poquito de musiquita? No sé qué más decirle. Síganme en las redes. Síganme en las redes. Se quedan las redes mías y de Asociación Breaking Argentina también. Esta data que estoy compartiendo es algo que comparto todos los días. Si están buscando motivación, si están buscando moverse, no duden en contactarse conmigo. Si tienen dudas, estoy acá para lo que necesiten y para nuestra comunidad más que para nada. Al servicio, dando sesiones libres y gratuitas de Flow Integral, particularmente de FlowArmy. Así que, ¿quién quiere a ver qué onda? Y dice, che, la verdad es que no sé qué moverme. De repente quiero chequear. Síganme en el Instagram, mica-ella-h al final. Dejamos el link de tu Instagram en el stream, en el chat, así que tienen el enlace directo. Así que, eso, al servicio total. Completísimo. Hermosa misión que está sucediendo en este momento. Y, bueno, vamos con musiquita. Miren, les voy a comentar a todos los que están ahí en vivo conectados y los que estamos aquí en la mesa y todos los que están en el live, en el templo, viaducto radio. Vamos a escuchar un poquito de música brasilera de unas artistas. Su tema se llama Fica, Naciré. Y luego vamos a escuchar a Delfina Jip, que ella también ha conectado con nosotros. Uy, el temón que sacó. Un temón, Windstar se llama. Un temón a otro level, gran artista. Y le mandamos un saludo enorme que ahí está conviviendo con los hermanos de Colombia. Y, bueno, seguimos con más de Hip Hop, fecha 18, que ahora se viene. Aún no termina. Esto no termina. Estábamos en Salud y Bienestar, ahora nos vamos para el graffiti. Así que quédate del otro lado y vamos con música. Check it out. De...